Es una primera etapa bastante dura, donde ya será ahora quien no gana la vuelta prácticamente. Ya habrá una gran selección y entre ellos tendría que estar el triunfador final. Es una etapa que yo pienso que tiene un desnivel importante. Es dura cuando va a Medellín, llegando a Latillo y ya subiendo a Matasano, que es donde se hará la selección. Y el otro premio montaña siguiente, Río Grande, que creo que es que se llama, pues ahí ya será la selección definitiva. Pienso que marca un nivel bastante alto y ahí sabremos cuál será el ramillete de candidatos finales al triunfo de esta vuelta. Bueno, a mí me gusta bastante, solo que como estaba antes me gustaba un poco más porque era, digamos que esta vuelta la gana igualmente un escalador con el recorrido anterior o con este recorrido. Pero sí es muy claro que con la crono del día final, el cambio de la etapa que antes se iba por Fredonia y ahora se va por Bolombolo, pues cambian muchas cosas. Entonces es una carrera dura, bastante dura, que de la otra forma estaría muy definida en la estrella antes de llegar al circuito que había previsto. Pero ahora con la contrarreloj final, pues esta marcará claramente cuál es el triunfador. El triunfador El triunfador El triunfador El triunfador Gracias por ver el video.